y bueno amigos como vieron tenemos que entrar en el teléfono y vamos a ver que dice que tenemos que comprar una propiedad aquí están las nuevas propiedades son las que están marcadas con morado y son las que tenemos que comprar para poder activar el golpe y vamos a ver sus precios dos millones vale gorro hasta carísima un millón que 800 2 millones 1.600 hay que juntar dinero 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 1.250 1.400 la más jodida que es la que está hasta acá arriba es la más barata están carísimas ok como ven estas son las instalaciones que tenemos que comprar para poder tener acceso al golpe del fin del mundo la más que creo tiene mejor ubicación y está más barata es esta 1.400 esta es la más barata pero está jodidísima hasta allá arriba que vale 1.250 ah no vale 2 millones 100 con cual me quedé entonces yo a ver a esta pues esas de aquí valen 2 millones 2 millones 2 millones 1.600 bueno esta todavía puede ser a ver a esta también tiene una buena ubicación más o menos del centro está igual pero vale 2 millones yo diría que la más viable si tiene sus departamentos aquí pues tendría que ser esta y nos y vale 1.855 y bueno pues como ven esto es este las ubicaciones los lugares que tenemos que comprar para poder tener acceso al golpe del fin del mundo y bueno espero que les ya veremos más adelante y bueno amigos espero que les haya servido esta información gracias por ver el vídeo y hasta luego gracias gracias